Ya inició la distribución del material electoral a los 153 municipios de Nicaragua, en donde este próximo 5 de noviembre se elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales. Al menos 10.000 efectivos del Ejército brindarán seguridad en este traslado. Los funcionarios de la Policía Nacional también acompañarán esta movilización y han elaborado un plan de orden público para los centros de transmisión y juntas receptoras de votos. Y está previsto que para el 30 de octubre todos los municipios nicaragüenses cuenten con el material electoral necesario para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Hemos hecho las coordinaciones con todas las autoridades a nivel municipal para garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de este proceso. La Policía Nacional movilizará a 13.000 policías profesionales. El pasado fin de semana, los jerarcas de la Iglesia Católica emitieron un comunicado en el que aseguran que en Nicaragua no existen condiciones que garanticen unos comicios justos y transparentes. Los obispos subrayaron que en el país persisten anomalías que impiden que los ciudadanos concurran a los colegios electorales a elegir autoridades municipales con garantías de que su voto será escrutado correctamente. Y recuerdan que ya habían señalado anomalías existentes en el 2012 y en el 2014. Los prelados de la Iglesia Nicaragüense también exigen, entre otras cosas, la instauración de un sistema de cedulación. Entre tanto, la oposición nicaragüense ha denunciado un fraude electoral adelantado y ha criticado la participación de la Organización de Estados Americanos en el acompañamiento de estos comicios. La oposición asegura que el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco, no es un veedor imparcial. Por su parte, Penco, quien se encuentra en la Nación Centroamericana desde principios de octubre, garantizó la imparcialidad y la objetividad del trabajo que realizará la OEA en estos comicios municipales. Recordemos que el pasado 28 de febrero la OEA acordó con Nicaragua vigilar las elecciones municipales, luego de que en las elecciones presidenciales, en las que Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez, se excluyera el principal bloque opositor.